Amor, éxito, triunfo en la vida, Karine. Esta coreografía es de parte del maestro Remo Segovia. Así es que atención, mucha atención, Karine, a tu señal. DJ, póngale play. Sí, eso que te falta cuando estás con él, Que te mire, que te haga sentir mujer, No te mientas que nunca te hará el amor, Como yo, como yo. No te afecta en el corazón, O tu biocasio me siento bien, Porque se lo es bien cuando ya no hay amor, No hay amor. Es imposible que te quiera como yo, No hay nadie que te quiera como yo, No hay nadie que te quiera como yo, No hay nadie que te quiera como yo, Y así nada más me enamoré. Esa carita que no te mienta es, Es bailando aquí en el medio de la calle, Y así nada más me enamoré. No dijera que esta noche no se acabe, es imposible que te quiera acomodar Así que date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mami, date la vuelta mami Date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mami, entonces síguete moviendo Síguete moviendo, cómo se congelará Vamos a este momento, síguete moviendo Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que es como adentro, si te lo presento Síguete moviendo, síguete moviendo Esta noche está tan perfecta, qué bien te ves Qué bien te ves Ella casi me sale, la traición o el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación ¿Dónde vas a abrazarle? En sus ojos se ve la ilusión Es héroe y amor a su amiga, que se olvida que esta es su canción Más удобa, no quiere cariño, que se vol dart Númeroützen, y akt radial Tiene que enviar la vuelta mami, en su al social No quiere Rafael, síguete moviendo, síguete envolaga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!